Y acá salen los protagonistas, con Leo en la cabeza, con las autoridades. Qué linda te queda Celeste y Blanca, Leo querido. Vamos muchachos, vamos Toro, vamos Diu. Esquina para Argentina, vamos Argentina, todavía vamos. Estoración arranca, seis minutos. ¿Qué pasó? Van a ver algo en el bar. Van a ver algo en el bar en la jugada. Tira, señoras y señores, penal para Argentina. Messi, cuánto nervio más salió. Va Messi, Messi, GOOOOOOOL. 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 Argentino, 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 Argentino de Messi. La pelota de Suaria, insiste Argentina. El Papu, qué buen balón, la apuesta Lautaro. Lautaro, mano a mano, la picadita de Lautaro. Finalmente el gol no sube al marcador. Largo Ojo, Ojo con esta, marca Kuti, Ojo, Ojo Kuti, remate cruzado, gol. Gol de Arabia Saudita. Gol de Arabia Saudita. Gol en definición de Zalek. Encaró, le ganó a Romero. Les dije, ojo, cuando arrancó, porque era brava. Hay gol, señoras y señores de Arabia Saudita. Que empata rápido. No pasa el peligro, vamos, despertate, Argentina. No pasa nada, dale al arco. Qué golazo. Qué golazo, qué golazo, qué golazo. Impresionante de Zalem. Impresionante. Se durmió Argentina en el fondo. Arabia Saudita, pestañeó el partido. Y lo gana 2 a 1, no se puede creer. Pero vamos. La busca de Di María, pasa Molina. Le enganchó, la cambió al medio para Messi. Libre, le puede dar al arco. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Messi lo hizo. A los 18 minutos y medio. Mando la pelota, se mete en el área. Enzo Fernández. Enzo Fernández colocó el golazo. ¡Gol! 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 Derechito, salvo. Que es algo preparado. Derecho del área. Se va cerrando. ¡Qué lindo arriba, Chesley! Se le metía la mano a Dios. ¡Vien Ángel! ¡Vien Ángel lindo! ¡Viva! 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 ¡Se le metía! ¡Se le metía! La tiene Julián Álvarez. Estaba habilitado. En el centro, segundo palo. Viene Leo de cabeza. Leo en tierra de gigantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Penal! 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 No, me parece que... Lo golpearon cuando... ¡Penal! Allí va Messi. ¡Messi! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Tapa a Jenny! No se puede creer. Una atajada notable. Notable de Jenny. Voló el arquero. A la derecha para Nahuel Molina. ¡Meto el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! 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 ¡Argentino de mi vida! ¡Va Enzo! ¡Va Fernández! ¡La mete en el área muy buena! ¡Está galasa de Julián! ¡Gol! En México. Eso sí, aquí queda un minuto y medio de... Ahí falta sobre Leo Messi. Disculpa, Robert Lewandowski. Que con una obediencia castrense. Está haciendo lo que le pide Big Devils. Sigue Leo. Arco. Alexi. Bueno, el medio. ¡Messi! ¡Arco! ¡Gol! ¡Bill! ¡결! ¡Argentino! 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 ¡De Leo! ¡Del 10! ¡Del 10! La va a sacar ahora desde el fondo Australia. otra vez para el Rey, la van a comer, va Julián, va Julián, GOOOOOOAL, 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 Argentino, mete al centro, pasó el balón, la deja corta, el arco sigue, el arco del peor, desvió, gol de Australia, gol de Australia señores y señores, le pegó Goodwin, se desvió la pelota, el gol de Australia, hay gol de Australia, vamos Argentina, vamos, no pasa nada, no pasa nada, con fortuna, no pasa nada, más pasó el balón, viene para Cuenzo, el Divo Martínez, tapó el arquero, tapó el Divo Martínez, tapó el Divo Martínez, por el amor de Dios, en el empate Australia, tapó el Divo Martínez. Entregándola para Messi, la aguanta bien Messi, se pasa De Jong, sigue Messi, va contra qué, sigue por el medio Messi, buena maniobra, cortado, ahí está, enfrente el arco, viene, GOOOOOOAL, Bolívar, GOOOOOOAL, 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 GOOOOOOAL. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! 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 De cabeza desviándola es enorme el recién ingresado 37 minutos de este Kunmeyer de zurda que va por bajo, la jugaron personal gol de ellos, gol de Países Bajos gol de Países Bajos jugada preparada Kunmeyer empata el partido increíble a los 55 minutos Países Bajos acaba de empatar el partido se va a adelantar Virgil la orden del juez así va el capitán se adelanta va Virgil ¡Atajó Martínez! da la orden el español ahí va Messi ¡Gol! ¡Argentino 1-0! ¡Ahí va el zurdo Berjas! ¡Atajó Martínez! ¡Atajó Martínez! ¡Contra el palo izquierdo! ¡Señoras y señores! comienza la carrera ¡Se adelanta Paredes! va Paredes, ¡ahhhh! ¡Gol! Argentina tiene, va Kuhnmeiner, ¡gol! De Países Bajos, ahora oblicua, 2 a 1 la Argentina, va Montiel, ¡ahhhh! Argentina, se ataca Martínez, pasa la Argentina, ¡gol! 3-2, 3-2, Chicho, se adelanta, va Enzo, Enzo, ¡ahhhh! ¡Fuera! Increíble, se va a adelantar, ahí va la carrera de John, ¡gol! De Países Bajos, tiene que aparecer el gran goleador, ahí va Martínez, va Lautaro, ¡ahhhh! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gol! ¡Argentino Messi! Por Álvarez, arranca el pibe Y galope, y galope Que se viene el segundo, ahí va el pibe Ahí va el pibe, ahí va el pibe ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Que la aguanta para Messi Messi que la sostiene a la racha Escapa Messi, que genial, en una baldosa Lo manotea Bardiol Se arrima al área, se va a meter Le van a hacer penales Insiste con la pelota Messi Se mancó para un lado y salió para el otro Se metió en el área Le van a hacer penales Se encuentra atrás, ahí está, golazo ¡Gol! 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 y Messi lo aliza toca Macalester para Messi, Messi toca la pelota para Álvarez que toca para Macalester, gol de Di María cruzó la que es gol de Di María la cruzó para Di María y está ¡Gol! 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 Colomuani va buscando a Otamendi, escapa, se viene Colomuani y cae, penal penal para Francia marca Marciniak dio Otamendi contra Colomuani contra un palo a ver si la puede sacar, va Mbappé ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia lo hizo Mbappé descuenta contra un palo fue pero contra un palo también fue Martínez y no pudo a ese mismo descuenta Francia 2 a 1 gana Largent Mbappé de cabeza la bajó para Turán levantó para Mbappé Mbappé le pegó el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! de volea lo hizo Mbappé señoras y señores en una ráfaga esto está 2 a 2 ¡Gol! ¡Qué golazo hizo! habilitado Camavingas entra atrás Rabiot que le da rebote en el arquero y la pelota le va quedando a Martínez a Messi haga 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 dile ¡Tiro! ¡Tapó Loris! ¡Tapó Loris con una mano! voló y mandó Opsay de Martínez atención que puede ser va el tiro al arco tapó el arquero el rebote para mí para mí hay Opsay no, 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 no gol o Opsay ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol! ¡Gol argentino! en línea en línea en línea no se mueve la pelota en el segundo palo para Mbappé tira a colocar penal mano penal para Francia ¡Qué partido loco! penal para Francia le va a dar esa pelota 3 a 2 ¡Gol argentino! así va hacia adelante Mbappé ¡Gol de Francia! 3 a 3 el partido al palo derecho al otro lado Martínez el partido está empatado 3 a 3 Burruchaga sí, sí Conatela va levantando pelota larga Colomboani ahí está Colomboani ¡Tapó Martínez! ¡Era gol! ¡Tapó Martínez! ¡Era gol! señoras y señores ¡Tapó! ¡Era gol de Francia! ¡El mano a mano era gol de Francia y Argentina! ¡Argentina! así va Mbappé ¡Gol! la tocó la tocó Martínez se adelanta Messi va ¡Argentino! Carrera va a tomar ¡Atacó Martínez! ¡Atacó Martínez! señoras y señores Santar Dybala así va el zurdo ¡Gol! 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 ¡Argentino Dybala! ¡Ahí va! ¡Yo vení! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Ahí va Paredes! ¡Va! ¡Se adelanta! ¡Va Paredes! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Montiel! 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 Señoras y señores El cuerpo técnico que se abraza Así festejan todos Cuerpo técnico, alegría Jugadores, alegría Dirigencia y festejo Así todos en un puñado selectivranco festeja a la Argentina que acaba de quedarse con la Copa del Mundo por penales